Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídeme adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Y deseos Vive en el cielo Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre Pídeme adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Ay, yo no sé ¿Cómo pudiste dejarme? El amor era infinito Mentiras Eres una mentirosa Pero te juro vida mía Que yo de esta me levanto Una mañanita que despierta y no estabas conmigo Esa vez marcha de amor en algo Y me gusta amor mío Esa mañana Y te llora entonces Y por tu partida Y a mis amigos me preguntan Y por ti mi vida Es amigo Dice no la amor Dice desde hace días Pero si sabe amor De esa mujer Ni te quería Ya no sufras No déjala Ya no llores Tus penas Busca otra mujer Que te quiera Ya no llores por ella Una mañana No llores por ella 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 Unas la noche Lue Unas la noche Gracias por ver el video. 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 No, por favor no llore, porque hoy me voy, me voy, me voy. Para que encuentres la felicidad, esa que no hallaste conmigo, voy a alejarme y verás, si no fui un gran amor, soy buen amigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esta canción. Gracias. 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 , Gracias. Gracias. Gracias.